Hola amigos yo soy Toa y para esta ocasión les voy a hablar de un artículo promocional del pasado una promo del pasado y por supuesto se trata de Petsiki de Halo 4 esta botella ya tiene pues sus 7 años más o menos ha de ser de 2013 y pues este era para promocionar la salida del videojuego Halo 4 y pues aquí se alcanza a ver bien pues al jefe maestro dice Halo 4 el despertar de un antiguo enemigo y pues ahí dice Halo 4 puede contener contenido inapropiado para menores de edad también que visites la página para el rating para las edades y que Halo 4 y Xbox son marcas registradas de Microsoft Corporation y bueno aquí pues también la clásica botella del otro lado pues es Petsit normal y dice despierta es una botella que yo compré hace relativamente poco y pues tiene líquido aún después de 7 años ya se ve medio raro ahí pero la gente que colecciona botellas de refresco les gustan con el líquido yo la verdad es que me la hubiera tomado si la hubiera comprado en su época ahorita pues ya es hasta peligroso pero bueno amigos espero que les gusten estos artículos promocionales les voy a estar hablando de algunos otros que ya tengo yo en mi colección de videojuegos y de artículos promocionales así que no olviden suscribirse de darle like y pues activen la campanita porque vienen otros promocionales de videojuegos que tal vez les gustaría saber de ellos nos estamos viendo en la siguiente ocasión ¡Gracias por ver el videojuegos!